Música Mi profesión solamente siempre ha sido artesanía, yo a los 15 años yo ya trabajé en esto, en alpacas y para nosotros ya es como una tradición, como una familia, que estamos cada día con las alpacas. Música Pero en la mente nuestra casi no estaba a que pueda llegar a China, porque era un lugar a otro lado del mundo. Música Gracias a este animal que hay en Perú, pero si no habría el alpaca, creo que no estaríamos aquí. María vino a Arequipa, que mi esposa siempre está en la tienda, ella siempre iba a la tienda a atender, a vender, y entonces ella me dice que si vinieron unos chinas, me dice entonces yo le vendía así alpaca, Pero nosotros no sabíamos que era María, que era un cliente que va a ser nuestra cliente, no sabía. En el año 2016, decidió hacer un producto de los dos huesos para probar un producto de los huesos de los huesos de los huesos. Y, a la hora de tomar las madres, Gloria, que está en su casa, le compró a su familia. los dos de los dos de los que uno se enriquece no se han hecho en la que una de las dos de los que uno se enriquece y se han hecho en los dos de los que uno se enriquece y se han hecho en el colegio que un colegio de los dos de los que uno se enriquece y me lo han visto, son 1,000 pesos nosotras 50 o 100 ya era mucho pero un mil además era para nosotros vamos a poder o no Entonces, como no hay, vamos a poder, nos animamos con todos mis hermanos. Y así se realizó, lo cumplimos los mil alpacas. Antes de conocer a María, nosotros no vendíamos casi mucho. Solamente nos compraban así en cuelleras para colocar, después unos 20 pantuflas. Anualmente entregábamos como uno o dos veces anual. Pero gracias a Dios que cuando nos conectamos con María, y ahora el trabajo es, o sea que no paramos. Ahora el pedido es, anualmente cinco entregas tenemos, de cada dos meses. En ese pedido viene como, nosotros entregamos como 2.500 a 3.000 unidades. Anualmente entregamos como algo de 20.000, 20.000 a 25.000 unidades anual. En el año 2018, nosotros participamos en la primera edición de la 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 edición. Ahora talvez solo des Mar Mar Ni für download. Más de la edición de la edición del Skoa. Down votre edición de 36.000.000.000. En nuestro país de más ombra tiernos, ha podido upe un Leb benefits de 200 millones de KOs. elled María ya nos comentó de esta feria y justamente nosotros también venimos a la feria, que vamos a estar hasta que termine la feria, ahí vamos a participar también nosotros, ahí vamos a, como dije, vamos a colocar sus caritas y vamos a ser bien acabados. Estar en una feria en China, la más grande, la potencia del mundo, diciendo que hoy es ahora en tecnología, en todo, y estamos muy emocionados. María nos dijo, mira, tus trabajos son muy apreciados en China. Poco a poco, ¿no? ¿Cómo puedo ir a China? ¿Puedo ir a China? Y María nos dijo hace dos años, tú vas a llegar a China. Y ya estaba, ¿no? Con esa mentalidad, pero ahora que estamos aquí, para mí como eso es un sueño, ¿no? Que una persona del campo que trabaja humildemente con alpaquitas, es difícil llegar a este lugar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!